Nuestro compromiso es poder iniciar este periodo de vacunación lo antes posible. En cuanto al Gobierno de España se comprometa a hacernos llegar todas las vacunas necesarias, la Comunidad de Madrid está preparada para iniciar esta campaña de vacunación lo antes posible. Como ya ha adelantado el viceconsejero de Sanidad, estamos en condiciones de poder llegar a vacunar a 300.000 personas antes de que llegue el mes de febrero, lo cual sería una excelente noticia. Pero necesitamos que el Gobierno de España se ponga a trabajar, acelere en las tramitaciones, en las toma de decisiones, porque hasta que el Gobierno de España formalmente no nos haga llegar estas vacunas, pues no podemos iniciar como pueden comprender esta campaña de vacunación. Tenemos más de 900 instalaciones previstas para poder realizar estas vacunaciones cuando llegue el momento a la población que determine el Gobierno de España y, por supuesto, deseando que a poder ser hoy el Gobierno de España dé más información y dé luz verde a esta campaña de vacunación para, desde el punto de vista autonómico y en base a nuestras competencias, poder iniciar la vacunación cuanto antes. Nuestro compromiso es poder iniciar este periodo de vacunación lo antes posible. En cuanto al Gobierno de España se comprometa a hacernos llegar todas las vacunas necesarias, la Comunidad de Madrid está preparada para iniciar esta campaña de vacunación lo antes posible. Como ya ha adelantado el viceconsejero de Sanidad, estamos en condiciones de poder llegar a vacunar a 300.000 personas antes de que llegue el mes de febrero, lo cual sería una excelente noticia, pero necesitamos que el Gobierno de España se ponga a trabajar, acelere en las tramitaciones, en las toma de decisiones, porque hasta que el Gobierno de España formalmente no nos haga llegar estas vacunas, pues no podemos iniciar como pueden comprender esta campaña de vacunación.